Agarra el crucifijo, siete y ocho, no duermas aún, nueve y diez, nunca dormirás. Aviso importante, las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Trasnoche Paranormal Hola a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestro verdadero ritual radiofónico de cada noche. Desde hace casi siete años y medio, a esta hora, se apaga todo menos Bebana. A esta hora se apaga todo menos la radio. Pero la radio evolucionó y ya no hay un dial, ya no hay una frecuencia, ya no hay una antena. Ahora tú, CELU, es la radio. Ahora, Bebana Radio es la casa de Trasnoche Paranormal. De lunes a viernes a las diez de la noche, hora de Argentina. Y hasta la una de la mañana, pero desde las siete de la tarde con el pre-bonus. Y a partir de la una de la mañana con el bonus paranormal. Estamos juntos hasta las cuatro de la madrugada. Así como lo escuchás. Desde ahora y hasta las cuatro de la madrugada de Argentina. Juntos. Hacemos Trasnoche Paranormal. Hoy en Twitter usamos numeral Trasnoche Poderosa. Si estás ahí, ya podés empezar a reportarte. Hola Héctor. Hoy te escucho desde dónde? Numeral Trasnoche Poderosa. Como Antonio, como Angélica. Desde México, Angélica, bienvenida. Te invito a enviar un video también. Numeral Trasnoche Poderosa, como Gala Tattoo. Etitor, genialísimo. Dice, lista para escuchar antes que me duerma. Numeral Trasnoche Poderosa. Twitter con Carla Rebay. Twitter con Daniela Fernanda. Twitter con Juan José. Twitter con Globalización. Twitter con voz. Numeral Trasnoche Poderosa. Usá el hashtag para interactuar. Usalo como un chat. Incluso cualquier conversación que entables con otro bebanero o bebanera. Siempre con el hashtag Numeral Trasnoche Poderosa. Si querés hablar en vivo, ya podés escribir la palabra vivo al WhatsApp. 11-27-84-107-3. Escribí la palabra vivo al 11-27-84-107-3. Te llamamos por teléfono a cualquier lugar del país o del mundo porque te llamamos por WhatsApp. Y nos relatás tu historia. Vivo al 11-27-84-107-3. Pero también podés enviar un audio. Un audio por WhatsApp. Relatando tu historia paranormal. 11-27-84-107-3. Hoy y desde hoy agregamos, por ejemplo, si vos nos estás escuchando por Facebook en www.facebook.com barra trasnocheparanormal. Si estás ahí, podés enviar un mensaje privado por Facebook con un audio. También relatando tu historia. www.facebook.com barra trasnocheparanormal. www.facebook.com barra trasnocheparanormal. www.facebook.com barra trasnocheparanormal. El maestro Las Heras va a empezar a responder consultas en vivo. De lo que quieras. Un sueño, una pesadilla. Una duda. Un evento paranormal. Déjà vu, lo que quieras. Envía tu audio. En audio la consulta para Las Heras al 11-27-84-107-3. En audio 11-27-84-107-3. Si, obviamente estamos en vivo por Bebana Radio, por Facebook, por las repetidoras a las 11 en punto de la noche de este martes 14 de abril. Pero si vos nos estás escuchando en YouTube, tenés que saber que abajo en la caja de comentarios tenés todos los links para suscribirte a Bebana Radio y apoyarnos. Que, si nos estás escuchando en YouTube, te invito a darle me gusta, un like a este video. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, que es Héctor Locutor, Héctor Locutor. Te invito también a tocar la campanita de las notificaciones. En un minuto voy a compartir con vos un adelanto de nuestra historia central. Retro, en esta super noche de martes. Hoy en vivo, Viviana Bryson, investigadora, periodista, nos va a hablar de los universos paralelos. Viviana Bryson, en vivo. Pero hay más, porque vos sos protagonista. Con tus historias, te repito, en vivo, escribí la palabra VIVO al 11 27 84 107 3. Hola, May Martorelli. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida. Hoy, en la Trasnoche Paranormal, vamos a hablar de algo que compartimos absolutamente todos los seres humanos. Una parte de nuestro cuerpo, una parte de nuestro cerebro, que despertó interés en todos los rincones de la ciencia. Despertó interés incluso hasta en algunas religiones e incluso en aquellos que se dedican a estudiar los efectos de la meditación en el cuerpo humano. Vamos a hablar, sí, seguramente vos ya sabés, de la glándula pineal. Esta glándula, tan pero tan pequeña, de quien Descartes, el filósofo, decía que estaba alojada justo en el centro de nuestro cerebro y que era el asiento del alma y el núcleo donde se gestaban todos, pero absolutamente todos, nuestros pensamientos. Bueno, algunas culturas hablan de la glándula pineal y la llaman nuestro tercer ojo. Una especie de vórtice energético que nos ofrece algún tipo de percepción que va más allá del sentido de la vista. ¿Será la glándula pineal la respuesta a la pregunta sobre la conexión entre el cuerpo, el alma, la mente, otro plano de conciencia? ¿Tendrá que ver esta pequeña glándula que todos tenemos en nuestro cerebro? Y que claro, como todo en la vida, dependiendo de si la ejercitamos o no, cumple su función. En un ratito nada más, hablamos sobre esta glándula pineal. Como todos los martes, vamos a viajar a México, vamos a viajar a Metepec. Allí está ella, no sé si está en su casa, si hoy le toca ir a la estación de radio, porque obviamente es la conductora de Historias del Más Allá, entre otros programas, porque estuve viendo que el fin de semana estuvieron al aire con Rubén García haciendo otras cosas también. No sé si en la misma cadena de radios, de radio y televisión mexiquense, donde ella trabaja, pero además es locutora, reportera, actriz de doblaje. Y obviamente ya a esta altura del partido, nuestra amiga. Yo tuve la oportunidad de conocerla personalmente, cosa que vamos a retomar cuando se termine todo esto y podamos volver a salir de nuestra casa. Tengo ganas de volver a México, ahí voy a quedarme un tiempo más, para volver a hacer otro vivo como el que hicimos, que tuvo mucho éxito, con esto de las frases argentinas y las frases mexicanas, y el significado de cada una de esas palabras que usamos tal vez acá y que usan allí, que quizá la primera vez que lo escuché decís, para, ¿qué me quiso decir? No, bueno, todo lo contrario, a veces parece algo malo y es algo buenísimo, y a veces parece algo tierno y es algo tremendamente asqueroso, pero bueno, ahí están las diferencias culturales para recibirla a ella. Con este aplauso a Carmen Peña en vivo. Hola, Carmen. Hola, hola, Héctor. Qué buena bienvenida. Muchas gracias, amigo. Como siempre, un gusto participar en La Trasnoche Paranormal. Un saludo a todos los que están escuchando en este momento. Sí, te tocó trabajar el fin de semana, te vi presentando canciones, ¿puede ser también? Sí, 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 mira, la verdad es que en radio, esto sigue siendo en radio mexiquense, hemos tenido la oportunidad de estar haciendo otros programas, debido a que ahora los locutores no estamos, la mayoría de nosotros no estamos en cabina. Yo no he tenido que ir desde hace más de 20 días para nada. Lo único que nos piden es hacer enlaces desde casa y entonces, pues bueno, le hacemos a, debe ser locutor de cabina también, a presentar canciones, o a veces nos piden que estemos dando mensajes a la población, hagan esto o no hagan esto, o cosas más emotivas, ¿sabes? Porque también el espíritu o en estos momentos, y no solo los mexiquenses, los mexicanos, creo que todos, creo que también argentinos, chilenos, todos, 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 al estar en esta cuarentena, pues tu estado de ánimo puede empezar a decaer. Entonces, esa ha sido nuestra función como locutores, hablarle a nuestra gente y decirle, ánimo, que todo va a estar bien. Excelente. La diferencia entre mexicanos y mexiquenses, mexicanos es del país, mexiquenses es del estado, ¿es así? Exacto, sí. Los que vivimos en el estado de México, somos los mexiquenses, y los que viven, bueno, cualquiera de nacionalidad que haya nacido en México, pues es mexicano. Perfecto. O sea que vos estás hace como 20 días en tu casa. ¿Salís para hacer compras o alguna cosa en particular? Solo para eso, amigo. De repente salimos para hacer alguna compra y de regreso a casa de inmediato. Bueno, entonces de regreso a casa, todos estamos en nuestra casa. Yo le aclaro a la gente que el estudio de Bebana está en nuestra casa también. Entonces, digo, estamos todos cumpliendo con el aislamiento y tratando de que la radio llegue y siga cumpliendo esta misión de llegar a todos los lugares y de ser una ventana para todos los que estamos, entre comillas, encerrados. En esta trasnoche paranormal, en la que usamos numeral trasnoche poderosa, numeral trasnoche poderosa, tenés un par de contenidos muy interesantes. Uno que es, ya me adelanto para lo que va a venir después, ¿Ves? Que quiero contar sin contar demasiado porque tiene que ver con una canción mortal. Es así, Carmen. Exacto. Ahí estará la pregunta. ¿Ustedes qué creen? Que realmente una canción, la tonada, la letra, pueda llevar al suicidio, te pueda a ti generar una idea de querer suicidarte, es decir, sin tener algo previo, un padecimiento, una depresión. O sea, que tú simplemente escuches una canción, la que sea, no vamos a decir el nombre de esta, pero que escuches una canción y entonces te puedan dar esas ganas que incite a suicidarte o que tenga que ver más, esa es la reflexión, lo que quiero que ustedes piensen de aquí a que presentamos esta producción, o que realmente sea algo que más bien tú ya tienes, es decir, una depresión de hace mucho tiempo, una depresión que no quieres aceptar, una tristeza muy profunda, muy profunda, no sé, a lo mejor un trauma, algo que te haya pasado y que este tipo de canciones o también de películas, de libros, de todo material audiovisual pueda simplemente detonarte ese hecho que te quieras suicidar. Ahí está la pregunta para que ustedes lo estén pensando, qué es lo que pasaría y después, más tarde, escucharemos esta producción genial que hablaremos de la famosísima canción del suicidio. Ustedes dicen en México, ¿qué significa una rola? Una rola es una canción. Ah, bueno, entonces podemos decir que esta rola es nefasta. Ajá, sí, sí, sí. No es nada malo, ¿verdad? No, no, no. En Argentina. Por eso pregunto, ¿rola es sinónimo de canción? Sí, 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 es una canción. Puede ser negativa, digamos, porque yo siempre he escuchado a locutores que dicen, qué buena rola, y no sabía si rola significaba canción o si rola era sinónimo de algo muy bueno. No, puede ser una rola mala. Exacto, sí, sí. En sí es rola, es más para decirlo más coloquialmente. Una canción, te complacemos con la rola o la rolita que tú quieres, ya sabes que todo lo hacemos en diminutivo en México. Y entonces son rolitas, por ejemplo, todas las rolitas que tú quieres escuchar. Y también puede ser, qué mala estuvo esa rola. Ah, perfecto. Una pésima rola. Perfecto, perfecto. Porque había escuchado cuando estuve en México, escuché EXA, que es una radio, y creo que, ¿cómo se llamaba el conductor? Jordi Rosado, que es como muy conocido. Sí. Estaba muy arriba y hablaba de las rolas, y no sabía si era rola, positivo o negativo. Bueno, ya sabemos, ya aprendimos todos que cuando hablamos de canciones podemos hablar de rolas, y en el caso de hoy, de una rola que te puede llevar a la muerte. Lo preguntamos y lo vamos a desarrollar en un rato nada más. Porque ahora es el momento de meternos con estas letras oscuras que trae y que interpreta Carmen, y en este caso es una muy especial, ¿no? Una muy especial que tiene que ver también con esa despedida que normalmente hacemos, y quisiera que la escucharan con los ojos cerrados, si les es posible. Si tienen audífonos, bueno, genial, pero que la escuchen y que traten de irse imaginando este escenario que las letras nos describen, y verán que vivirán una tremenda pesadilla. Bien, empezamos. Hay un lago en la distante San, más allá de las regiones visitadas por el hombre, donde se consume solitario, en un espantoso estado, un espíritu inerte y desolado. Un espíritu viejo y atroz, atormentado por una terrible melancolía que respira los vapores saturados de pestilencia, emanados por las aguas espesas y estancadas. Sobre los bajíos de cieno arcilloso, retosan criaturas que repugnan por su degeneración. Y los extraños pájaros que merodean por sus orillas nunca han sido vistos por ojos mortales. Durante el día, luce un sol crepuscular sobre áreas cristalinas que nadie ha contemplado. Y por la noche, por la noche, los pálidos rayos de la luna penetran hasta los abismos que se abren en una cima. Solo las pesadillas han podido revelar qué escenas tienen lugar bajo esos rayos, qué visiones demasiado ancestrales para la mirada humana y hacen sumergidas en su noche sin fin. Pues en aquellas profundidades solo deambulan las sombras de una raza silenciosa. Una noche, saturada de olores malsanos, llegué a ver dormido e inerte aquel lago, mientras en el rojo firmamento flotaba una luna creciente que brillaba y brillaba y brillaba. Pude contemplar la extensión pantanosa de las márgenes y las criaturas ponzoñosas deslizándose en las ciénegas. Lagartos, serpientes convulsos y agonizantes, cuervos y vampiros descomponiéndose y también volando sobre esos cadáveres necrófagos que se alimentaban de sus restos. Y mientras la terrible luna se elevaba en lo alto, ahuyentando a las estrellas de los confines del cielo, vi, yo vi que las oscuras aguas del lago se iluminaban hasta que en el fondo aparecían criaturas del abismo. Más abajo, a una profundidad inconcebible, brillaron las torres de una ciudad olvidada, vidomos opacos y paredes musgosas, aguas cubiertas de algas y salones desiertos, vi templos desolados, bóvedas de espanto y calles que habían perdido su esplendor. Dios santo, y en medio de aquel escenario vi aparecer una horda ambulante de sombras informes, una horda maligna que se agitaba ejecutando lo que parecía ser una danza siniestra, en torno a unos sepulcros viscosos cerca de un sendero jamás hollado. Un remolino surgió de aquellas tumbas, quebrando de las aguas dormidas, mientras las sombras letales de la superficie aullaban al rostro sardónico de la luna. Entonces, entonces el lago se hundió en su propio lecho, tragado por los abismos cavernosos de la muerte y de la nueva y humeante tierra desnuda. Se elevó una espiral de fétidos vapores malsanos sobre la ciudad. Casi al descubierto revoloteaban esas monstruosas sombras danzantes, cuando de pronto abrieron su repentino estruendo las lápidas de los sepulcros. Solo les puedo decir algo, ningún oído ha escuchado, ninguna lengua ha contado el horror innombrable que a continuación sobrevino. Vi ese lago, esa luna retorcida, esa ciudad y las criaturas que moraban en ella. Y al despertarme, rogué que en aquella orilla nunca más volviera a hundirse el lago de la pesadilla. El lago de la pesadilla. Howard Phillips Lovecraft. Excelente, con la interpretación de Carmen Peña en vivo, en esta super noche de martes, numeral tras noche poderosa. Bueno, te felicito como siempre, no te digo cada vez mejor, porque siempre lo haces excelente, porque te metes, te compenetrás en la interpretación, más allá de la voz, que hace que todos veamos este relato, esta letra oscura. Y como siempre, quiero invitarte a dar las redes sociales, las tuyas, personales, las del programa, porque más allá de la diferencia horaria que tenemos, pueden escuchar también Historias del Más Allá, ¿no Carmen? Exacto, de una a dos de la madrugada ahora argentina, ustedes nos pueden escuchar, estamos completamente en vivo también. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, búsquenos, búsquenos en Facebook como Historias del Más Allá. Esa página con mayor número de seguidores será nuestra página oficial, así es que denle seguir, denle me gusta, para que cada vez que empecemos a transmitir, ustedes, bueno, a lo mejor no es ahora, porque estarán escuchando otras noches paranormal de doce a una, pero ya de una a dos dicen, yo me voy a Historias del Más Allá y sigo escuchando estas tremendas historias. Si también ustedes quieren contarnos una historia desde Argentina, se vale, y nos encanta escuchar además sus historias, háganlo, déjenos su nombre, su número telefónico, su ciudad, si les es posible el prefijo, en Messenger, igualmente en Facebook, en esta página, enviar mensaje ahí donde está este botón, ahí nos dejan todos esos datos, y nosotros, en cuanto haya un espacio disponible en el programa, les estaremos hablando para que cuenten su historia. En Twitter nos encuentran como arroba del más allá guión bajo, y a una servidora, también quiero mandar un saludo a todos aquellos que me escriben, siempre después de participar en la trasnoche, un abrazo grande, me pueden encontrar como arroba Carmen Elipev, Elipev, así es como estoy en Twitter, en Facebook, Carmen Peña, igualmente en Instagram, así me pueden encontrar, siempre es un placer participar con ustedes. Y yo quiero agregar que como en la cultura, viste Carmen que se habla mucho de la cultura pop, en la cultura que se generó dentro del ritual que es la trasnoche paranormal, hay una especie de denominador común que es las memes, mucha gente que arma fotos trucadas con nuestras caras, hay muchas mías de May, pero quiero que empiecen a armar tuyas también, a ver quién se anima a, con Carmen Peña, a generar memes para también compartir, y obviamente tuitearla a ella con el hashtag numeral trasnoche poderosa, así que atenta a las redes después de este programa, Carmen. Buenísimo, ahí voy a estar muy muy atenta el día de hoy, para leer sus comentarios al respecto, y ya lo saben también, por ahí leo siempre sus comentarios, agradezco mucho porque siempre son muy muy amables. Bueno, en un rato volvemos. Sí, regresamos, no nos vamos, es solo un hasta pronto. Sí señora, estamos en vivo, usamos numeral trasnoche poderosa. ¿Desde qué lugar de la Argentina o del mundo estás presente esta noche? Hashtag trasnoche poderosa. Numeral trasnoche poderosa. Todos tenemos una historia sobrenatural para contar. Noche Paranormal Conecto Rosy y May Martorelli Mandanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Hola Héctor, me llamo Paula y soy de Capital y bueno, estaba viendo tu Instagram, justamente el post de sueños vividos. Y bueno, te mando este audio porque sí, te quiero contar algo que me pasó justamente la semana pasada. Creo que miércoles o jueves, sin ir más lejos, y era a las cuatro de la mañana, cuatro o cinco. Una cosa así, yo estaba muy cansada, había salido a hacer algo, viste, en esto de la cuarentena, fui a hacer muchas cosas, viste, nada, se me había juntado y fui a hacer muchas cosas en un solo día y estaba media, como que no dormí la siesta. Y estaba mi dormitorio y nada, de repente siento que se me apaga, se me cierra el ojo, pero instantáneamente, pero soy consciente, viste, cuando una se duerme y no se da cuenta que se duerme, porque el sueño es como si fuera una anestesia, te vas, te vas. Pero esto era como que se cerraron mis ojos, tipo persiana, y todo fue oscuro, oscuro. Sentí todo como una oscuridad, pero no esa oscuridad de la luz apagada, sino una oscuridad como que de la nada. De espacio, de oscuridad, de agujero negro, no sé cómo describirlo, pero fue una sensación rarísima, porque sentí que yo estaba totalmente consciente y en eso siento, de mi lado izquierdo, yo acostada, de mi lado izquierdo siento una presencia así como fluorescente en color verde. No sé lo que era, pero era algo fluorescente verde, verde, así como una luz verde, así como algo, como un ente o no sé, no sé la verdad qué. Y no me podía levantar, algo me sostenía en la cama y estaba consciente hasta de eso, que no me podía levantar. Inclusive yo tengo gatitos que duermen conmigo y esa noche estaban durmiendo los tres juntos repegados a mí. Y yo, bueno, eso fue segundo, habrá sido segundo, porque cuando yo quiero, hago la fuerza, hago la fuerza como para levantarme y empecé como que no me salían las palabras, no me salía el sonido y como que quise gritar y de la nada como que sentí que dije algo o dije, no sé, y como que metí un grito, no sé, pero fue una cosa que abrí los ojos. Bueno, cuando abro los ojos todo igual, estaba la luz prendida del pasillo, todo normal y mis gatos estaban re durmiendo como si nada. O sea que fue segundo, habrá sido milésimas de segundo. Y bueno, y eso me quedó grabado, grabado como nunca. Mirá que, por ahí a veces me acuerdo, me pasó un par de veces hace muchos años, eso de, viste, de estar, de soñar algo o de que, o de que no te puedes levantar de la cama porque hay algo que te sostiene o estás en medio de la penumbra despertándote. Pero esto fue realmente muy, todo, muy lúcido, muy vívido. Y no, yo supongo que no era de este plano, porque eso es lo que lo consulté y me di cuenta que no, que fue así, que es como que salté a otro lugar, así de la nada. Y desde ese entonces, como tengo los gatitos y los gatitos son animales nocturnos, viste, ellos joden de noche, qué sé yo, me lo hacen levantar, voy, vengo, qué sé yo. Y tipo cuatro, me acuesto tipo cuatro de la mañana y de cuatro a ocho, de cuatro a seis o de cuatro a cinco, me sueño todo, sueños de, cortos, pero todos me acuerdo. Sueños cortos, viste, cosas así como que estoy en lugares y me acuerdo todo y nunca en mi vida me acordé nada de lo que soñaba. Será que, bueno, qué sé yo, no sé si es algo que uno va cambiando o qué sé yo, pero bueno, eso quería contar. Bueno, les mando un beso. Chao. Buenas noches Héctor, ¿cómo estás? Acá estoy yo otra vez para contarte eso que estabas hablando de los sueños que después, los sueños vivos, me parece que dijiste, a mí me pasó que tuve un sueño donde hablaba con mi hermano que era chico y después cuando fue más grande yo lo perdí, lo veía chico en el sueño, mi hermano falleció y él me decía que yo me quedara tranquila que iba a parecer un ángel que iba a estar conmigo y lo iba a conocer pronto. Bueno, tuve en el sueño varias escenas hasta que me veo en una yendo cruzando una vía con un niñito en brazos y no entendía el porqué. A los pocos días, antes de los tres días, voy a un negocio donde yo iba habitualmente que compro cosas saumerias, esas cosas esotéricas como nos gustan a todos nosotros, los bebanos y bebanas y estaba hablando a una persona y cuando se da vuelta en el sueño él me mostró un rostro y yo decía dentro mío ese no puede ser mi hermano porque yo estoy soñando y la cara de mi hermano no es así. Bueno, cuando llego a ese lugar siento esa voz que habla y se da vuelta, cuando se da vuelta la persona era el rostro que yo, que mi hermano me había mostrado en sueños. Entonces le digo hola, le digo ¿cómo estás? Bien y vos me dice te conozco le digo porque esa voz me suena conocida le digo ¿cómo te llamás? Ángel me dice era la persona que mi hermano me había dicho en sueños y me mostró un rostro que el que yo iba a conocer y conocí ese día y nos hicimos muy amigos más te digo él me dice hermanita y yo le digo hermano es algo que es hermoso y es increíble a la vez besitos y muy hermoso el programa besos para vos también gracias a todos por estar ahí 11 de la noche 27 minutos hora de Argentina estamos en vivo en Twitter usamos numeral tras noche poderosa numeral tras noche poderosa te invitamos a abrir un hilo en Twitter con tu propia historia sobrenatural tengo mucho material muchísimo el jueves vamos a poder hablar con la protagonista de un hilo en Twitter que hoy fue furor impresión la pueden seguir a ella es arroba awad yuyo a w a d y u y o voy a retuitear su hilo esperen y se los voy a leer es tremendo todo lo que le pasa en la casa tras noche poderosa este jueves en vivo con nosotros lo acabo de retuitear y se los leo quiero contarles algo que me ha estado pasando en cuarentena para ponerlos en contexto hace más de 10 años que en mi casa espantan la verdad hoy me atrevo a contar esto porque ya llegó a su límite y si algo me pasa quisiera que se supiera hace unos meses me atreví a contar algo en Instagram pero nunca dije cosas fuertes una de las cosas por las cuales no me atreví a contarlo es porque siento que nadie me va a creer o van a decir que estoy loca pero la verdad es que ya no me quiero guardar aquí dejo una evidencia que desde el 2018 me atreví a contar sube un video de 2018 dice para empezar esta casa antes de ser mía era de los papás de mi mamá mis abuelos tuvieron 10 hijos los cuales vivían aquí y siempre contaban que había en específico un cuarto donde los espantaban yo no creía eso bueno dice mis tíos crecen se casan mi abuela muere mi abuelo se queda con la casa muchos años después mi abuelo se enferma y mi mamá decidió ir a vivir con él para cuidarlo fuimos todos nos mudamos y un año después cosas muy raras me empezaron a pasar solo a mí primero nadie me creía literal le lloré a mi mamá y me decía que eran cosas e ideas mías que todo tenía una razón de ser que seguramente yo estaba predispuesta por todo lo que había pasado en la casa después de un tiempo llega la remodelación de la casa yo ya escuchaba mil cosas veía sombras era todo muy raro pero todos seguían sin creerme un día estaba en mi cuarto y mi mamá abajo yo estaba sentada en mi cama con mi computadora y de repente siento como dos puños pegan debajo de mi cama hacia el colchón la verdad no hice caso hasta que volvió a pasar yo así de juego hice lo mismo como regresándolo y me contestaron con tres golpes más en ese momento se los juro no sabía qué hacer recuerdo que sentí como todo se detuvo y un miedo horrible era la primera cosa tangible que sentía real primero pensé es un perro lo único que quería era salirme porque yo sabía que había algo debajo de mi cama pero si me levantaba yo juraba que alguien me iba a jalar o si era un perro a morder me pasaron mil pensamientos rápido me levanté de la cama llegué en dos segundos a la puerta me asomé para ver que había y no había nada debajo de la cama bajé súper rápido con mi mamá y cuando vio mi cara me dijo qué pasó estás blanca le conté todo y como siempre jamás me creyó dijo que estaba loca que pudo haber sido un defecto del colchón no saben la impotencia que da el sentir que de verdad algo malo pasa y te tomen de loca me enojé demasiado y me subí con mi abuelo yo sentía y sabía que había algo raro en la casa no sé cómo explicarlo pero les juro por mi vida que soy muy sensible a eso desde ese día alguien nunca me dejó de molestar y cosas mucho peores me fueron pasando hasta que un día no solo me pasó a mí el cuarto donde dormía mi abuelo estaba frente al mío quiero mencionar que para mí mi abuelo lo era todo siempre estaba al pendiente de él y en una noche lo vi durmiendo desde mi cuarto la puerta estaba abierta al final de esa noche en la madrugada yo me desperté porque nunca duermo más de cinco horas no sé por qué he ido con doctores y nada hace que duerma al despertarme vi que mi abuelo tenía la puerta cerrada pensé que raro mi mamá la cerró o él mismo a la mañana a la mañana siguiente me levanté y la puerta de mi abuelo ya estaba abierta mi mamá estaba dormida mi hermana en el sofá de abajo yo no me había dado cuenta escuché como alguien se metía a bañar a las 7 am se me hizo muy raro pero no le di importancia la ducha seguía sonando y se escuchó como una puerta se cerró y mi hermana gritó shhh ¿por qué no respetan? estamos durmiendo la voz de mi hermana la escuché muy cerca y ahí fue cuando me di cuenta que ella estaba dormida en el sillón de abajo lo que hizo que yo subiera y encontrara la ducha encendida y ninguna puerta cerrada no supe qué pensar pero miedo no me dio mi mamá seguía dormida y mi abuelo también fui a hablar con mi abuelito a su cuarto y me dice ay mi hija dile a tu hermanita que gracias por taparme y venirse a acostar un rato conmigo no puede ser mi abuelo me dijo que vio una niña chiquita que lo iba a cuidar de noche oigan no tengo hermanas pequeñas literal la más chica de la casa soy yo cuando mi abuelo me dijo eso relacioné lo de la ducha que se encendió sola esa misma noche no saben lo horrible que me trató esa alma en pena o lo que sea que es el hilo en twitter sigue pero yo les propongo el jueves hablar con arroba aguad yuyo es mexicana y este jueves en vivo nos quiero nos quiere relatar el final de esta tremenda historia paranormal real 11 de la noche 33 minutos en vivo escribí la palabra vivo al 11 27 84 107 3 si vos viviste algo igual vivo al 11 27 84 107 3 acabo de subir un video acabo de subir un video a instagram conocen tiktok tiktok es la red social más usada por jóvenes en todo el mundo en general para colocar el celular con cámara fija y hacer tutoriales doblajes divertidos o bailes como siempre los chicos que usan tiktok están solos en ese momento ya sea en su habitación o en un ambiente de su casa entonces las entidades espirituales quedan captadas en video seres de sombra espíritus errantes de fallecidos o figuras amorfas que bien podrían ser larvas astrales y aparecen en las grabaciones en otras ocasiones la actividad paranormal se vuelve más violenta con fenómenos de tipo poltergeist movimientos y rotura de objetos poltergeist reales yo te invito a ver este compilado de cuatro videos de tiktok a donde quedó grabada la actividad paranormal y quiero escuchar y leer que opinas quiero que etiquetes a tus amigos el video lo subí a mi cuenta de instagram arroba hectorlocutorok el video ya está subido en mi cuenta de instagram arroba hectorlocutorok vas a mi cuenta de instagram arroba hectorlocutorok el video está subido para que lo comentes para que me cuentes si a vos te pasó algo así para que etiquetes a algún amigo o amiga que también sea fan del fenómeno paranormal y esta misma noche de martes 14 de abril a las 23.36 vea el video te repito podes compartirlo como historia también porque lo subí a mi instagram en arroba hectorlocutorok arroba hectorlocutorok ahí está el video también lo subí a twitter en arroba hectorlocutor ahí lo podes ver en twitter te invito a retuitearlo citando el tweet con el hashtag numeral trasnoche poderosa cita el tweet déjame tu comentario que te parece que opinas y usa el hashtag en twitter numeral trasnoche poderosa te repito el video original también lo subí a facebook a www.facebook.com barra trasnoche paranormal lo podes ver en facebook también www.facebook.com barra trasnoche paranormal miralo comentalo y etiqueta a tus amigos en face en instagram arroba hectorlocutorok ahí está el video arroba hectorlocutorok arroba hectorlocutorok ya tiene 727 reproducciones podes ir ahora a mi instagram arroba hectorlocutorok a ver este compilado de 4 videos de tiktok con eventos paranormales miralo comentalo etiqueta a tus amigos o amigas en instagram hoy hay historia central retro y este es un adelanto esta es la historia real de me vigilan los muertos contada en primera persona me llamo luis tengo 36 años soy chofer de profesión pasé desde chico por remises viajes privados escolares hasta hice viajes de cancha y política siempre de larga distancia sin salirme del eje de esta historia les quiero contar lo que me pasó una noche cuando trabajaba para una importante empresa de viajes degresados era el año 2014 en uno de esos viajes a bariloche es que me sucedió algo que me cambió la vida con mi compañero teníamos todo calculado paradas para comer horarios de llegada a los paradores a cada localidad y lo que generó este episodio los relevos que son lugares que se eligen a consideración de la pareja de choferes siempre se tiene en cuenta el gusto de cada uno por eso yo era el encargado de manejar de noche me gustaba mucho hasta ese día llegamos a la localidad de Picún Leufú ruta 237 eran alrededor de las 12 de la noche cuando mi compañero me despierta después de cambiarme y tomar un par de mates nos tiramos al costado de la ruta donde mi compañero siempre se quedaba un rato sentado al lado mío yo antes de volver a salir a la ruta hago lo que se llama en la jerga la vuelta del perro consiste en dar una vuelta alrededor del micro para observar que esté todo en orden se revisan las ruedas luces posibles rayones que el compañero no haya avisado todo esto por dos razones seguridad propia de los pasajeros y la otra para activar los sentidos antes de agarrar el volante fue en ese momento que sucedió lo que les voy a relatar paso a paso me encontraba caminando contra el micro había viento hacía frío me dieron ganas de orinar me voy a la cola del micro abro la tapa del motor para que no se vea tan fácil lo que hacía cuando termino veo que al costado de la ruta detrás de una vieja garita de pueblo sale una forma negra como humana flaca alta como de dos metros completamente negra se podían apreciar rasgos humanos brazos y piernas pero los brazos más largos que los de una persona normal solo que caminaba lentamente como acechándome como esperando que corra o algo así no tenía cara ni ojos ni dedos era toda negra lo que si se notaba era una especie de movimiento de la parte superior como si me mirara fijamente me quedé helado asustado me temblaban las piernas esa cosa ente o forma extraña me daba a entender que me tenía que ir que ese era su lugar no me habló pero lo entendí pero no me podía mover estaba embudecido no dejaba no dejaba de mirarlo en ningún momento esta cosa empezó a caminar al costado de la ruta en sentido contrario al nuestro siempre con ese movimiento como de cámara lenta cuando se alejó unos metros de mí me animé a dar vuelta la cara a la trompa del micro para ver si mi compañero estaba observando y veo que él se encontraba orinando contra la rueda de adelante del micro intenté hablarle y no pude no me salían las palabras me doy vuelta para ver por dónde iba esa cosa e inentendiblemente en ese simple movimiento que hice al mirar a mi compañero y volver la vista a eso ya estaba muy lejos como a 300 metros voy corriendo hacia adelante y le pregunto muy asustado a mi compañero si había visto lo mismo que yo y me contestó que él vio algo o alguien parado al lado mío todo el tiempo que pensó que era otra persona que estaba charlando conmigo le dije que no le conté lo que vi y no me creyó me dijo que era imposible lo que le conté porque él vio que esa cosa estuvo todo el tiempo al lado mío inclusive dice haberlo visto parado orinando junto a mí algo que a mi entender nunca pasó yo vi claramente a esa cosa salir detrás de la garita esa noche fue muy larga tuve mucho miedo me sentía observado todo el tiempo como si algo o alguien estuviera conmigo pará que te pensás que va a salir ahora la historia eso fue solo un adelanto chicos solo un adelanto de nuestra super historia central retro eso tan solo eso tan solo fue un adelanto gente imaginémonos la historia completa que cagazo que cagazo Héctor por favor chicos imagínense la historia completa que sale en un rato nada más un numeral tras noche poderosa que te pareció hasta aquí la historia numeral tras noche poderosa suscríbanse a Bevanaradio www.bevanaradio.com barra me quiero suscribir www.bevanaradio.com barra me quiero suscribir hay un tweet fijado en mi cuenta arroba Héctor locutor 5 meses con super descuento 5 meses a 500 mangos de suscripción de membresía vas a mi cuenta de twitter arroba Héctor locutor tweet fijado en arroba Héctor locutor el tweet fijado te está esperando a vos gracias este viernes 17 de abril voy a dar una charla vamos a vivir un encuentro online de locución y podcast por Zoom por la plataforma Zoom es una actividad es una actividad arancelada es muy económica tiene costo cuarentena si querés anotarte escribime un whatsapp al 11 27 84 107 3 si te gusta la locución si haces radio si querés hacer un podcast es un encuentro online de locución y podcast abierto a todo público me escribís 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 te espero con historias así no te dormís seguro John despierta super trasnoche paranormal estamos en vivo hoy noche de martes usamos un numeral trasnoche poderosa numeral trasnoche poderosa lo vinimos adelantando desde la tarde en twitter en mi cuenta en arroba héctor locutor sobre la posibilidad de universos paralelos de la existencia de universos paralelos y de lo que se denomina multiverso claro muchas preguntas muchas hipótesis pero poca gente que de verdad sabe de estos temas y ella es una de esas personas porque es investigadora porque es conferencista porque conductora de radio escritora columnista de crónica paranormal y hoy en esta noche nos va a intentar dar más conocimiento y acercarnos a las teorías que hablan de universos paralelos y de la definición del multiverso ella es Viviana Bryson y está en vivo con nosotros hola Viviana ¿cómo te va? hola buenas noches a todos bueno bienvenida antes de meternos en este tema que es apasionante quiero invitarte a dejar redes sociales para que te encuentren y para que puedan interactuar con vos si por supuesto twitter instagram y el facebook con mi nombre Viviana Bryson las dos veces con B larga todo con B larga y Bryson es con Y Viviana Bryson ahí te encuentran en todas las redes sociales que manejas vos no tenés community manager vos sos la que responde no 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 manejo yo todo bueno para que pregunten en confianza entonces los amigos que están del otro lado que se animen a escribirte sobre por ejemplo el tema que vas a plantear hoy que tiene que ver con ya la palabra multiverso digo genera parece de ciencia ficción pero es de realidad ¿no? si por supuesto bueno la idea de que podríamos estar solos el universo tiene diferentes interpretaciones ¿no? ya se sabe poco de lo que hay así afuera de la tierra y si acaso este universo no sería el único y si precisamente es lo que plantea la teoría del multiverso que mediante diferentes postulados de física matemática y astronomía pudiera digamos resolver de alguna forma la existencia y la posibilidad de un multiverso universo paralelo la idea es que estos universos coexisten entre sí y parece que estos científicos trabajan en decidir no solo si hay estos multiversos sino cómo funcionan y cómo existen y se relacionan entre sí ¿qué es un multiverso? para todo aquel que recién se conecta con este tema de ciencia el multiverso es la idea de que muchos hipotéticos universos alternativos o paralelos existen simultáneamente existen dos teorías que plantean esta posibilidad la teoría de la mecánica cuántica que es el concepto de multiverso donde algunos científicos como el astríaco Erwin Schoringen él plantea y describe la posibilidad de que existan esferas que nos rodean donde existen muchos universos simultáneamente y que podrían existir por ejemplo podría haber un Rossi en un universo donde está vivo y un Rossi en otro universo donde está muerto estos ambos universos existirían al mismo tiempo y este sería el resultado de la mecánica cuántica después está la otra teoría que plantea la teoría de las cuerdas la teoría de las cuerdas define y plantea la posibilidad de que no haya solamente esferas oscilantes alrededor nuestro sino estos de alguna forma cuerdas vivientes que forman esas partículas y que rodean a esta teoría y permite también no solo la existencia de las partículas que están alrededor nuestro sino también la teoría de que existan otros universos diferentes y que digamos responden a diferentes leyes completamente distintas a la de la mecánica cuántica pero los dos plantean la existencia de diferentes mundos o universos paralelos que consisten simultáneamente pero en diferentes tiempos claro y son idénticos claro son idénticos pero una misma persona puede estar viva en un universo y otra persona o sea la misma persona muerta en otro universo o haciendo algo completamente distinto pero los dos universos existen simultáneamente claro coexisten está bueno lo que dice es Viviana Bryson porque hay mucha gente preguntando numeral trasnoche poderosa ahí interactuamos en twitter numeral trasnoche poderosa y te pregunto existe la posibilidad según estas teorías científicas de que una entidad de un universo se meta en el otro si entonces podría haber y se ha probado a través de la teoría de las cuerdas y lo ha probado muchos científicos hablan de eso como Michi Okaku por ejemplo donde estos seres podían interrelacionarse a través de diferentes agujeros de gusanos agujeros negros y la existencia de posibilidades más allá de 11 dimensiones estas dimensiones podrían albergar diferentes formas de vida que no conocemos obvio que no conocemos pero que personas hipersensibles o mediums porque no son los que tienen esa capacidad de sentir a estas seres o entidades pertenecientes a mundos invisibles que en determinadas frecuencias y ocasiones podrían comunicarse con el ser humano a ver si te entiendo si en este multiverso y estos universos coexisten al mismo tiempo puede ser que como vos bien decís en alguna circunstancia uno perciba a seres de otro universo que los sentimos presentes en este aunque no estén en este universo por supuesto por eso muchas personas declaran que se sienten observados y dicen tener experiencia o ver objetos también que se mueven que no precisamente son desencarnados existe la posibilidad en otras dimensiones de una muticidad de entidades entidades etéricas para nosotros no para ellos está bueno saber que no se trata de alguien que murió en este plano en este universo o un fantasma o una entidad oscura sino que es alguien que incluso puede estar vivo en otro universo exactamente y se está queriendo conectar lo pueden hacer porque existe diferentes existencias y evoluciones de la vida ¿no es cierto? en el universo que somos muchísimos 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 para graficar de alguna forma a la gente y que me entienda entonces ¿por qué no podrían existir esa comunicación? y entonces digamos si hay un universo paralelo a este idéntico donde hay una Viviana o un Héctor o uno de los oyentes del otro lado también presente ¿qué posibilidad hay si existe la forma de pasar de un universo al otro digo ¿qué posibilidad hay de que quizá de manera involuntaria algún día despertemos en otro universo ¿no? y quizá eso sería la explicación de personas que como hay en el caso de la historia de la humanidad aparecieron en algún momento y no tenían padres no tenían domicilio no recordaban absolutamente nada sufrían una gran amnesia como si de verdad hubieran venido de otro lugar digo no sé si de manera involuntaria uno puede pasar al otro universo sí por eso también está graficado en muchos films también que podemos citar y recomendar por ejemplo el film donde está un portal dimensional donde por ejemplo pasan y se encuentran en un web selvático completamente distinto en un mundo con criaturas completamente fantásticas ¿no? puede existir absolutamente porque lo han planteado también los físicos los científicos que son expertos en la materia y que han dicho que se ha probado más allá de 10, 11 dimensiones y que si en este mundo en esta dimensión en este universo existe vida ¿por qué no podría haber la posibilidad de la existencia de muchos universos un multiverso variado donde podrían existir diferentes formas de vida? Claro y volviendo a esto de que quizá uno podría conectarse de manera sensitiva con estas energías la meditación por ejemplo ¿puede ser una puerta a en un estado profundo de meditación de relajación empezar a percibir a esas presencias de otro universo? Sí absolutamente por eso en otras culturas se ha demostrado por ejemplo los tibetanos o otro tipo de monjes que hay que a través del sonido y de esta meditación inducen estados amplificados de conciencia donde ellos pueden transportar su espíritu hacia otros lugares y se ha demostrado también que hay personas por supuesto unidas por el cordón de plata han podido salirse de nuestro mundo y han podido vislumbrar aquellos otras digamos por así decirlo ¿no? galaxias o han visto de afuera estrellas o planetas y demás y han dado su testimonio entre ellos de la famosa Tichy Glimaclony que tuvo una experiencia extraordinaria y trascendental cuando hizo su viaje a Perú es muy interesante para los que quieren preguntar o quieren obviamente seguir con el tema usamos numeral trasnoche poderosa en Twitter numeral trasnoche poderosa y abro el WhatsApp también para los que quieran enviar audios 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 y también ponerse en contacto con vos Viviana para consultarte o para darte también material porque esto obviamente todo el tiempo se van descubriendo nuevas investigaciones si por supuesto con mucho gusto saben que cuando me escriben yo tengo mucha comunicación y vínculo con la gente de Twitter bueno podemos mandar saludos ya que estamos a varios tuiteros que me escriben a Charbelita Nachu Sandra Henry 2.0 Ale Bioki el turco y otros más que no me acuerdo de todo pero que me escriben me mandan saludos me mandan gif amorosamente siempre están pendientes de mis actividades en las redes y a todos aquellos que les interese el tema mañana los invito a que puedan ver y presenciar un directo a las 19 y 30 hora argentina 12 y 30 hora española donde y vamos a hacer un directo con bueno los mejores investigadores del mundo uno diferente representando a su país por supuesto fui convocada para hablar sobre todo lo que está pasando de los avistamientos en el mundo entero y aquellos extraños ruidos provisientes del cielo y vamos a hacer un especial con el señor Cisto Paz Cisto Paz obviamente cuando uno se mete en el agua del conocimiento siente que se hunde porque es tanto no sé si te pasa a vos como investigadora es tanto el conocimiento que a veces necesitas sacar la cabeza porque decís pará tengo que tomar aire para comprender esto ¿no te pasa a vos? sí, sí, sí me pasa cuando me paso muchas horas escribiendo o preparando temas para diferentes cosas diferentes programas revistas que hago y demás a veces necesito ir a conectarme con mis plantas mis cactus mis suculentas al patio con mis mascotas para poder digamos es una conexión que uno hace con la parte interna porque está muy sumergido sobre determinadas cosas y yo soy muy obsesiva de hacerlo todo preciso los datos lugares fechas me gusta prepararme correctamente como corresponde porque uno es un comunicador y así como puede ayudar a mucha gente a saber un poquito más también puede confundir a muchas personas es una gran responsabilidad es verdad y usé la palabra naufragar porque siempre está como asociada a algo negativo y naufragar es sinónimo de hundirse y hundirse en el conocimiento es algo positivo así que Viviana la semana que viene la seguimos sí, con mucho gusto un abrazo para todos un beso grande Viviana Bryson en vivo con nosotros una noche fuerte numeral tras noche poderosa si estás ahí y querés ser parte numeral tras noche poderosa Noche Night Noche Paranormal Héctor Rossi Maimar Torelli La Noche Night Noche Paranormal 12 de la noche y 3 minutos y es el momento y es el momento de si tienen ganas de escribir así llegué a la última hora de numeral tras noche poderosa en Twitter así llegué a la última hora de numeral tras noche poderosa con una foto con un video con lo que quieran en Twitter así llegué a la última hora de numeral tras noche poderosa así llegué a la última hora de numeral tras noche poderosa sepan que estamos transmitiendo también en facebook.com barra trasnoche paranormal y que por ahí también pueden escribir sus historias o enviar sus audios así llegué a la última hora de numeral tras noche poderosa hoy nos enviaron una psicofonía muy extraña que no tiene mucha explicación el audio y es muy corto pero a mí me dio mucho miedo dura un segundo ¿un segundo? sí ¿y se entiende algo? no, pero me dio escúchenlo a ver sacalo de acá pará sacalo de acá dice sacalo de acá ahora que lo escucho lo entiendo hoy a la tarde cuando lo edite sacalo de acá dice se le grabó en un audio de whatsapp a un oyente cuando estaba apretando el botón para grabar el audio viste que a veces te equivocás vas a grabar pensás y podés corregir el audio y a veces lo podés escuchar antes de enviar se grabó eso Dios por eso está cortado claro porque levantó el dedo claro, claro como si hubiera una psicofonía y lo envió a la radio sacalo de acá se escucha clarísimo y se escucha con un grito como de dolor sacalo de acá desesperante ¿no? sacalo de acá sacalo de acá ahora se entiende perfecto es porque es porque lo estamos escuchando con auriculares pueden dejar sus comentarios numeral trasnoche poderosa numeral trasnoche poderosa con historias así no te dormís seguro John, despierta ¿qué? trasnoche paranormal es momento de hablar de una parte de nuestro cuerpo que todos poseemos ya lo decíamos y lo mencionábamos en la apertura del programa una glándula que se encuentra presente en nuestro cerebro que es muy pequeña pero que demuestra que iba a decir algo que me voy a arrepentir iba a decir pero que demuestra que el tamaño no importa y es el caso de la glándula pineal porque es tan pequeña pero tan tan poderosa que son innumerables las funciones y muchas de las funciones de esta glándula son absolutamente desconocidas para la ciencia se siguen encontrando funciones para la glándula pineal a ver siempre fue una glándula que despertó gran interés en la comunidad científica hay algunos como les decía que la llaman el tercer ojo regula nuestros ciclos regula nuestros ritmos cicardianos los ritmos cicardianos son aquellos que seguían por la luz del día esta especie de reloj biológico que nos mantiene despiertos durante el día y nos da sueño durante la noche la entrada a la madurez sexual por ejemplo con eso tiene que ver también la glándula pineal incluso muchas de nuestras sensaciones tienen que ver también con esta glándula es una estructura muy pequeña pero fascinante es algo más que nuestro tercer ojo dicen es un pequeño director de orquesta inspirado por la luz del sol y es quien acompasada de modo sutil regula nuestros ciclos nuestros instantes de relajación nuestro despertar a la madurez vos sabés que tiene apenas 8 milímetros y recibe un inmenso flujo de sangre casi tanto como los riñones tiene forma de árbol por eso se la llama pineal pero su tronco sus ramas tienden a solidificarse muy pronto tanto que entre los 12 y los 20 años muestra ya cierta calcificación pero sigue cumpliendo con muchas de sus funciones esenciales y esto este primer punto que hacemos acá podría llegar a tener que ver si hablamos de que la glándula pineal en algún momento está asociada a la percepción de fenómenos paranormales a quienes poseen la capacidad de ser mediums a todos aquellos que pueden meditar exitosamente a todos aquellos que pueden hacer viajes astrales todo todo esto está en algún punto relacionado con la glándula pineal y si hablamos de la calcificación hacia la adultez por qué no pensar que esta misma glándula pineal es la que hace a los niños tan sensibles a la percepción de los fenómenos paranormales está para pensarlo al día de hoy no se conoce con total exactitud todas las funciones que puede llevar a cabo la glándula pineal o epífisis cerebral así también se la llama se sabe que la mayoría de los vertebrados la tienen y que incluso algunos anfibios y algunos reptiles tienen una estructura bastante similar bueno esta glándula así de pequeña como es es uno de los más grandes desafíos que tiene la medicina hoy en cuestiones de descubrimiento podríamos decir ¿no? pero me interesaría contarte más allá de qué es lo que hace o no hace esta glándula me gustaría contarte cómo activarla porque yo sé que ustedes son muy prácticos y que les encanta la teoría pero también les gustan los consejos y cómo cómo hacer para para superarse o cómo aprender algunas técnicas en este caso para activar esta glándula pineal rápidamente vos sabés que esta glándula se encarga de producir melatonina que la melatonina es la hormona que regula los ciclos del sueño en nuestro cuerpo y fue considerada durante muchos años como el tercer ojo el apéndice del cerebro el portal del alma porque su ubicación está exactamente en la mitad del cerebro entre la frente y la nuca más o menos a la altura de las cejas donde casualmente hay quienes colocan el tercer ojo ¿verdad? pero cómo saber si tengo la glándula pineal activada cómo sé yo si la tengo activada May bueno se dice que aparte de su función hormonal la glándula pineal tiene cierta relación con el área espiritual hay diversos métodos para poder activar esta glándula lograr que la persona pueda lograr mejorar su función y por lo tanto también ampliar más sus experiencias en esta área espiritual sobre todo aquellas personas que se encuentran en una búsqueda constante los amantes de la meditación de la respiración y para activar esta glándula pineal rápidamente se pueden hacer diferentes ejercicios entre los cuales se encuentra obviamente en primer lugar el yoga se descubrió que practicar yoga activa todas las glándulas de nuestro cuerpo pero sobre todo en las que influye más esta práctica es en la glándula pituitaria o en la glándula pineal también lo que se puede hacer si no sos muy fan del yoga bueno ejercicios de relajación se encontró que practicar constantemente ejercicios de relajación o hacer actividades como escuchar música suave o tomar baños relajantes ayuda a potenciar la activación de esta glándula en nuestro cerebro podés buscar tutoriales de relajación en internet en youtube meditaciones guiadas también lo que sirve es hacer ejercicios de visualización porque hay ejercicios que en realidad son técnicas de visualización que son exclusivamente realizados para activar la glándula y uno de ellos es este que les voy a contar ahora así que si tienen ganas y se dejan guiar por mi voz vamos a hacer un ejercicio de visualización en primer lugar tenés que estar sentado en un lugar cómodo con la espalda recta los ojos cerrados realiza tres respiraciones profundas y pausadas inhalando por la nariz exhalando por la boca y de esa manera vamos a ir experimentando como la tensión empieza a dejar nuestro cuerpo mientras haces estas respiraciones empezá a visualizar lo que sería para vos un mundo lleno de paz un mundo lleno de amor donde todo lo que te rodea no es nada más que felicidad y tranquilidad hacemos otra respiración profunda pero esta vez retenes el aire por unos segundos un poco más antes de soltar el aire aprieta los labios y presiona la lengua contra los dientes cuando exhales mantén los labios apretados y repetí en voz alta la palabra amor hasta que expulses todo el aire de tus pulmones este es solo un ejemplo de una meditación guiada más o menos si nunca hiciste una meditación guiada así es como suena tenés que estar en un ambiente relajado tenés que estar dispuesto hacerlo con la intención puesta en relajarte y meditar porque la meditación es un excelente ejercicio que ayuda a conectar mejor con esta glándula porque nos permite aquietar la mente nos permite serenar el cuerpo así como también entregarnos a un estado más elevado de calma de tranquilidad también nos ayuda nos ayuda a activar esta zona del cerebro pero como podemos practicar este ejercicio de meditación que nos permita conectar con nuestra glándula bueno los pasos a seguir son muy sencillos hay que sentarse en una silla en algún lugar cómodo colocar la espalda recta mantener los ojos cerrados trabajar mucho con la respiración hacer consciente la respiración y visualizar todo aquello que les repito nos diga dentro de la visualización o de la meditación guiada que elegimos es mucho más fácil empezar a meditar con meditación guiada que generalmente tiene una voz que te va guiando pero también tiene sonidos y vibraciones que te ayudan a entrar en un estado de paz en un estado en el que los pensamientos empiezan a ser cada vez más lentos y en ese momento nos sentimos como conectamos con todo lo que está a nuestro alrededor y la tranquilidad que eso da la tranquilidad que da mantener tener los pensamientos casi en pausa los beneficios para terminar de activar esta glándula pineal son una mayor conexión con el propio cuerpo con el espíritu podés aumentar también el nivel de conciencia por lo que cada vez vas a actuar menos en piloto automático vas a ser más consciente de todo lo que pasa alrededor te ayuda a conocerte mejor y más a vos mismo te mantiene más tranquilo más relajado mejora la relación con vos mismo entonces eso también mejora la relación que tenés vos con las demás personas existe en esta conexión también una sensación de plenitud de felicidad personal y esto es importante también porque las neuronas y las células del cerebro se purifican esto hace que mejore también tu sistema inmunológico por lo que puede servir para prevenir ciertas enfermedades y lo más importante la regeneración celular de todo el cuerpo todo esto depende de una pequeña glándula situada en el centro de nuestro cerebro que hoy si no la conocías la conociste en la trasnoche paranormal noche paranormal noche night la noche paranormal en la noche night con Héctor Rossi y Mal Martín noche paranormal super noche paranormal de martes usamos numeral trasnoche poderosa en twitter numeral trasnoche poderosa ella está en México en la ciudad de Metepec está preparada porque en minutos nada más conduce historias del más allá pero ahora trae una rola una canción que puede llegar a ser letal pero la presento a ella para que nos presente la producción estoy hablando y recibimos con un aplauso nuevamente a Carmen Peña en vivo Carmen estás ahí aquí estamos de nuevo cuenta mi querido Héctor con muchísimo gusto bueno a ver es una rola es una canción ahora voy a usar rola a cada rato te habrás dado cuenta es una canción que tiene una historia oscura de verdad porque hay datos que corroboran no sé si una maldición o si efectivamente que te sugestiona a tal punto que puede activar una pulsión de muerte ¿no? exacto ahí está esa controversia entre si realmente una canción porque vamos creo que es muy importante muy importante llegar a entender realmente qué es lo que pasa con esta canción porque si hablamos de que simplemente o sea tú con todas las ganas de vivir del mundo siendo el más feliz o pensando serlo de repente tienes alguna inclinación extraña o alguna inclinación a querer quitarte la vida sin explicación alguna solo por escuchar una canción creo que es bien importante saberlo cómo funciona ahí el cerebro humano para que imagínate no pase que cualquiera tú lo sabes mucho más aún ahora todo el mundo puede hacer una canción y todo el mundo puede publicarla y entonces imagínate que realmente una canción tenga ese poderoso efecto pero qué hay de la otra parte en la que muchos dicen eso no es cierto o sea tú puedes escucharla una y mil veces a lo mejor puede ser muy atractiva para ti pero simplemente una o no le prestas atención a lo que te quiere decir es decir te gusta la melodía o dos pues tú no tienes ninguna inclinación a querer hacer esto a querer quitarte la vida y entonces pues no va a pasar absolutamente nada esto por ejemplo al escucharla tantas veces para hacer esta producción y al estar desmenuzando la letra queriendo entenderla de mejor manera yo escuché muchas versiones de ella escuché muchas muchas veces en la canción original húngara de Renzo Ceres y entonces de verdad que bueno no me causaba tristeza en el momento no me causaba obviamente mucho menos ganas de querer quitarme la vida pero sí ocurría que la melodía original sobre todo porque después vienen otras de Billie Holiday y George muchas cosas pero la original se quedaba en mi cabeza y empezaba por ejemplo en la noche ya estando acostada empezaba a resonar la canción y me hacía querer volver a escucharla eso no es la única ni la primera con lo que me ha ocurrido creo que a todos nos ha pasado estar con esa tonada de nuevo en la cabeza pero sí pasaba que quería volver y volver a escucharla entonces habrá un misterio será una cosa del más allá qué efecto producirá en ustedes quisiera que lo escucháramos amigo yo no sé qué les pasó a ustedes pero efectivamente la canción genera algo en algunos rechazo absoluto en otros dolor de cabeza y en otros esta adicción a volver a escuchar como contabas Carmen hace un ratito Carmen estás ahí ahí estoy ¿verdad? te escucho ok exacto amigo es algo que a cada quien le podrá pasar ahora también habrá que decirlo habrá que hacer la prueba y yo intenté hacerlo con un compañero de radio que le dije oye ven a escucharla la original de la que escuchábamos la traducción y le dije ven a escucharla no le dije nada más solo a ver escucha esta canción me dice si te gusta o qué es lo que pasa y entonces él la escuchó y le dije ¿qué sentiste? o simplemente ¿te gustó? ¿no te gustó? me dijo no me gustó para mí es muy muy lenta por la melodía porque obviamente estaba en húngara en húngaro me dijo no le entiendo no sé qué diga pero lo que sí es que no sé como que la melodía es como muy triste y no me gusta la música así entonces hice la prueba de esa manera sin decirle nada porque a veces ya cuando empiezas a decirle a las personas es que fíjate que tantas personas se murieron y la letra dice esto y esto entonces ya tu percepción es diferente claro ya la vas escuchando de una manera advertida y entonces puede que el resultado final sea muy diferente claro si yo sentí como pues me hacía me sentía escalofrío y a lo mejor me puse muy muy triste o me deprimí al escucharla entonces el hecho era que tanto la música como la letra en este caso la música sobre todo a mi compañero decía a mí me puso muy triste bueno no sé no me gustó no me gustó no me atrajo a mí en el momento en que la escuché tampoco me atrajo mucho pero después es una tonadita que queda y queda y queda en tu cabeza entonces cada quien cada quien de ustedes que nos están escuchando díganos qué fue lo que les ocasionó con muchísimo cuidado yo diría si la quieren volver a escuchar claro siempre siendo objetivos diciendo bueno ok puede ser que todo el mundo hable de que esto te lleva al suicidio pero que ustedes tengan su manera de pensar muy individual y que nos digan yo no creo sinceramente a mí me gustaría que en twitter con este hashtag tras noche paranormal numeral nos digan bueno yo no creo que una canción te pueda orillar al suicidio o sí porque hay mucha gente que habla también de ondas como los mensajes subliminales de ondas auditivas que el oído no percibe sin embargo están ahí y estas ondas son las que llegan a tu cerebro y entonces comienzan a hacer efectos que tú no estás percibiendo conscientemente pero que realmente están afectándote en tus emociones eso también es una esta es una teoría también acerca de esta canción cada uno podrá decir lo que lo que sintió al escucharla que nos lo compartan Héctor como ves como sí obvio ya mismo numeral tras noche poderosa ahí en el hashtag leemos absolutamente todo qué te pasó cuando la escuchaste si te animarías a escucharla de nuevo si conocías la historia si hoy fue la primera vez que te encontraste con este tema numeral tras noche poderosa en twitter numeral tras noche poderosa y nuevamente te invito a dar al aire tus redes sociales personales las del programa para que se conecten con vos y con ustedes porque en unos minutos nada más van a estar al aire Carmen con mucho gusto recuerden que en historias del más allá nos encuentran como historias del más allá en facebook que nos pueden seguir dar like y ahí les mandará la notificación cuando estemos transmitiendo en vivo que regularmente es de una a dos de la mañana ahora argentina lunes a viernes para que estén al pendiente y también escríbanos en nuestras redes sociales arroba del más allá guión bajo así nos encuentran en twitter a una servidora carmen eliped arroba carmen eliped así me pueden encontrar en twitter me pueden escribir con mucho gusto leo sus mensajes y por cierto en esta ocasión rapidísimo quiero mandar un saludo para por aquí lo tenía déjamelo veo arroba ariel s salvador quiero mandarle un saludo rodrigo nicolás también un abrazo eduardo noé torres oriano a turco arroba turco 77 guión bajo 1 julio ceballos 29 gracias chicos por tomarse el tiempo de escribirnos muchas gracias a ti bueno muchas gracias a vos por estar siempre con nosotros buena semana cuídate y próximo martes estamos de nuevo charlando igualmente cuídense muchísimo cada uno de ustedes esperamos por favor que todo esto pase con todos en perfecto estado por favor y claro con muchísimo gusto el próximo martes estamos en contacto amigo pero antes de irte acá del otro lado están esperando escuchar tu saludo tu despedida cuál será cuál será acaso acaso será aquel que dice que todos ustedes sí tú Héctor Dios May Martorelli también sí y todos los bebaneros y bebaneras hoy cuando intenten cerrar los ojos y dormir un poco sé que experimentarán dulces pero muy dulces pesadillas con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal 12 y 35 ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral trasnoche poderosa te invito a ir a twitter y a escribir esto ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral trasnoche poderosa ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral trasnoche poderosa suban el volumen suscríbanse a bebanas los que todavía no lo hicieron www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir envíen sus consultas para el maestro Antonio Laceras consultas de todo tipo al 11 27 84 107 3 seguime en instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok y obviamente suban el volumen la historia central retro llegó al aire esta es la historia real de me vigilan los muertos contada en primera persona me llamo luis tengo 36 años soy chofer de profesión pasé desde chico por remises viajes privados escolares hasta hice viajes de cancha y política siempre de larga distancia sin salirme del eje de esta historia les quiero contar lo que me pasó una noche cuando trabajaba para una importante empresa de viajes viajes degresados era el año 2014 en uno de esos viajes a Bariloche es que me sucedió algo que me cambió la vida con mi compañero teníamos todo calculado paradas para comer horarios de llegada a los paradores a cada localidad y lo que generó este episodio los relevos los relevos que son lugares que se eligen a consideración de la pareja de choferes siempre se tiene en cuenta el gusto de cada uno por eso yo era el encargado de manejar de noche me gustaba mucho hasta ese día llegamos a la localidad de Picún Leufú ruta 237 eran alrededor de las 12 de la noche cuando mi compañero me despierta después de cambiarme y tomar un par de mates nos tiramos al costado de la ruta donde mi compañero siempre se quedaba un rato sentado al lado mío yo antes de volver a salir a la ruta hago lo que se llama en la jerga la vuelta del perro consiste en dar una vuelta alrededor del micro para observar que esté todo en orden se revisan las ruedas luces posibles rayones que el compañero no haya avisado todo esto por dos razones seguridad propia y de los pasajeros y la otra para activar los sentidos antes de agarrar el volante fue en ese momento que sucedió lo que les voy a relatar paso a paso me encontraba caminando contra el micro había viento hacía frío me dieron ganas de orinar me voy a la cola del micro abro la tapa del motor para que no se vea tan fácil lo que hacía cuando termino veo que al costado de la ruta detrás de una vieja garita de pueblo sale una forma negra como humana flaca alta como de dos metros completamente negra se podían apreciar rasgos humanos brazos y piernas pero los brazos más largos que los de una persona normal solo que caminaba lentamente como acechándome como esperando que corra o algo así no tenía cara ni ojos ni dedos era toda negra lo que si se notaba era una especie de movimiento de la parte superior como si me mirara fijamente me quedé helado asustado me temblaban las piernas esa cosa ente o forma extraña me daba a entender que me tenía que ir que ese era su lugar no me habló pero lo entendí pero no me podía mover estaba embudecido no dejaba de mirarlo en ningún momento esta cosa empezó a caminar al costado de la ruta en sentido contrario al nuestro siempre con ese movimiento como de cámara lenta cuando se alejó unos metros de mí me animé a dar vuelta la cara a la trompa del micro para ver si mi compañero estaba observando y veo que él se encontraba orinando contra la rueda de adelante del micro intenté hablarle y no pude no me salían las palabras me doy vuelta para ver por donde iba esa cosa e inentendiblemente en ese simple movimiento que hice al mirar a mi compañero y volver la vista a eso ya estaba muy lejos como a 300 metros voy corriendo hacia adelante y le pregunto muy asustado a mi compañero si había visto lo mismo que yo y me contestó que él vio algo o alguien parado al lado mío todo el tiempo que pensó que era otra persona que estaba charlando conmigo le dije que no le conté lo que vi y no me creyó me dijo que era imposible lo que le conté porque él vio que esa cosa estuvo todo el tiempo al lado mío inclusive dice haberlo visto parado orinando junto a mí algo que a mi entender nunca pasó yo vi claramente a esa cosa salir detrás de la garita esa noche fue muy larga tuve mucho miedo me sentía observado todo el tiempo como si algo o alguien estuviera conmigo en la cabina mientras todos dormían incluyendo mi compañero a partir de ese día jamás volví a ser el mismo esa cosa que yo sentía observarme me siguió a cada viaje que hice no podía descansar ni dormir empecé a bajar de peso me ponía triste de la nada me venían pensamientos horribles a la cabeza con cosas que le pasaban a mi hijo o algún familiar querido a punto de llamar para asegurarme si estaban bien todo fue en caída libre ya no quería viajar salía de mi casa y me ponía triste llegué al punto de pensar en renunciar y dedicarme a otra cosa pero siempre hice esto amaba mi trabajo hasta esa noche lo que me encontré esa noche estaba siempre cerca sabía que estaba ahí al lado mío me acechaba le gustaba verme mal un día luego de varios viajes de sufrir estos ataques perversos decidí que lo mejor era irme dejar ese trabajo soñado inclusive por mí y renuncié me fui al dejar mi trabajo me vinieron algunas preocupaciones pero por otro lado era feliz era libre por lo menos eso creía estaba muy equivocado al año y medio me sale un trabajo de chofer pero de la urbana como la llaman chofer de colectivos me dije a mí mismo zona urbana mucha gente nada me puede pasar no estoy solo ni aislado en ningún momento pero la realidad fue otra llevo casi siete meses en esta nueva empresa los turnos son cortos la paga es buena y estar de vuelta en actividad haciendo lo que me gusta me hizo muy bien anímicamente hasta que una noche al terminar mi jornada laboral lo vi estaba volviendo cortado a la empresa que significa que se terminó el turno y el colectivo vuelve al galpón de la empresa vacío y con las luces apagadas no fue una fueron muchas veces lo veo sentado en la última fila doble y cuando no observo por el mismo miedo para no volver nervioso al galpón eso se para camina camina por el colectivo vacío se mueve pero cuando lo observo desaparece consigue hacerme mal una de las noches tomó el volante y lo giró repentinamente casi me mato estoy temblando de miedo estos últimos meses fueron así me cuesta mucho terminar mi trabajo sabiendo que al final termino aterrado no hay una sola noche que no aparezca varias veces creí que no iba a aparecer que se había terminado cansado de asustarme o que había encontrado a otra persona para molestar pero cuando me iba de la empresa a casa en mi auto de repente se me erizaban los pelos de todo el cuerpo sin observar sabía que estaba en el auto conmigo y de nuevo me ponía mal completamente aterrorizado una noche mi madre que vive en la casa adelante salió a abrirme el portón y cuando bajé para saludarla me preguntó con quien venía me hizo bromas pensando que yo había llevado una chica a casa pero yo sabía muy bien lo que vio la llevé al auto y no podía entender que no había nadie ya que ella aseguró haber visto a alguien sentado al lado mío esa cosa está siempre cerca tratando de que yo jamás me sienta bien ni feliz hay muchas situaciones de estas características que no les cuento para no hacer tan larga la historia lo que a mí me pasa es que me vigilan los muertos no sé por qué no sé si es un don o un castigo me hablan en otro idioma ahora me susurra me dice que haga cosas siempre malas la última frase me la dijo ayer en un sueño una daga clavada en la lengua y un corazón para comunicarse con nosotros ahora sueño con ellos me llevan a un lugar extraño un purgatorio un lugar muy frío campos muy oscuros y desolados eso es lo que veo me vigilan los muertos y me siento uno de ellos me dijeron que tenía que contarlo para que empezaran a seguir a otro gracias por escuchar mi historia bebana 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 radio punto com porque ahora tu celu es la radio ahora tu celu es la radio y ahora somos tendencia en la república argentina che gracias como siempre numeral trasnoche poderosa tren del topic nacional numeral trasnoche poderosa gracias por estar ahí del otro lado gracias por tuitear gracias por quedarse porque ya viene el bonus que es el programa del martes pasado para seguir juntos hasta las 4 de la mañana juntos con la trasnoche numeral trasnoche poderosa seguí tuiteando seguí interactuando con nosotros numeral trasnoche poderosa y como siempre te pedimos suscríbete a bebana radio sabes que todo este programa este contenido esta radio es una radio independiente y autogestionada es una radio que nació producto de querer tener una casa para la trasnoche paranormal y bueno y acá estamos estamos de pie más allá de todos los quilombos que obviamente nos tocan a todos por eso es muy importante suscribirse porque tenés que saber que con tu aporte con tu suscripción sostener la radio la realidad es esa nos ayudas a que podamos seguir haciendo el programa y a poder seguir costeando todos los costos operativos justamente de la radio porque como saben ustedes va cambiando minuto a minuto todo en este país y en el mundo y en el mundo también suscríbete www.bevanaradio.com barra me quiero suscribir www.bevanaradio.com barra me quiero suscribir o envíanos un whatsapp quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 viene volando por los cielos cuarentenosos de la ciudad de buenos aires con barrijo puesto señoras y señores arroba sentú el águila bienvenido sentú qué haces muy buenas noches Héctor buenas noches a todos los miembros de esta mega mega familia y bueno buenas noches a todos buenas noches buenas noches para vos también ya a partir cruzamos la medianoche a partir de hoy ya miércoles para todos 15 de abril obligatorio el barbijo en la ciudad de buenos aires todos vivimos en la ciudad de buenos aires vos estás en ciudad de buenos aires no sentú si barrio barracas si si bueno con barbijo si salís en breve se va a hacer extensivo a todas las provincias van a ir tomando cada uno su propia decisión no vio si yo ya lo vengo utilizando antes de la norma o sea ya una cuestión de cuidado del otro y de cuidado mío ya tomé como política dada la situación utilizarlo viste sin mucha vuelta como en esta noche de martes numeral tras noche poderosa numeral tras noche poderosa como podemos hacer para convivir con la incertidumbre que es un poco la propuesta que nos hacemos hoy que también tiene que ver con lo que estamos viviendo y con lo que estamos hablando ¿cómo se convive con la incertidumbre? bueno toda la vida la tenemos como aliada como compañera de camino pasa que hay momentos donde se hace más evidente su presencia ¿no? bueno este es un momento donde se evidencia más por la circunstancia y el contexto con el cual nos encontramos creo que por sobre todas las cosas con humildad y con orden creo que son dos cosas que uno se animaría a compartir como elementos de camino y por supuesto de elaboración se pueden sumar otras tantas cosas más no cerremos solamente estas dos cosas que yo te digo humildad para poder reconocer las posibilidades que podemos llegar digamos a concretar en cuanto a realización en cuanto a tareas en cuanto a proyectos y orden en cuanto también a cuidar un poco este el desarrollo del día y el desarrollo de la propia vida ¿no? porque si no entramos en el peligro de una achatura o una mediocridad digamos que también lo tenemos al alcance de la mano yo creo que me sumo a lo que venía diciendo Centu ¿no? y que la pandemia destapó un montón de cuestiones o sea nos sacó la venda respecto de muchas cuestiones como no sé por ejemplo nosotros acá viendo cómo funciona el sistema de salud o viendo cómo es la vida en otros lugares que no son el casco urbano de la ciudad de Buenos Aires y ahora nos indignamos con cosas que sabemos que pasan hace rato pero ahora están más evidenciadas y con lo de la certidumbre pasa lo mismo para mí vivimos en una incertidumbre porque la ilusión de control lo charlamos la semana pasada la ilusión de control es lo que tenemos nosotros nada más pero en realidad no controlamos demasiado más que nuestras acciones voluntarias que tenemos al alcance de nuestras manos pero viste cuando a veces hay una situación que te supera y el psicólogo o el terapeuta te dice bueno vos hacete cargo de lo que podés manejar de lo que no podés manejar porque ahí ya no se puede controlar y bueno yo creo que muchas cosas que nos pasan en la vida tienen que ver con eso están fuera de nuestro control lo que sucede es que la pandemia evidencia esa incertidumbre de no saber lo que va a pasar mañana a pesar de que podamos planearlo sí y recién fuera del aire sentú hablaba con él y me decía que yo le preguntaba cómo estás y me parece que es algo que está bueno también contar al aire todos estamos reformulando y proyectando desde esta nueva normalidad porque cambió todo me parece que también hay que quedarse en la medida de lo posible tranquilos como vos bien decías como decían ustedes esto te muestra que no tenemos nada seguro que cualquier plan que hagas se puede derrumbar de un minuto a otro pero que así todo en este lugar quietos donde estamos en nuestras casas seguimos siendo nosotros ¿no? digo me parece que ahí es donde hay que buscar en nuestra propia identidad que esto nos sirva para eso para darnos esa única certeza que tenemos de reencontrarnos con nosotros no sé cómo lo ves vos en tú sí y no asustarse digamos de ese reencuentro porque no significa que vas a encontrar solamente cosas ásperas o dificultades vas a encontrar también un montón de valores de elementos que suman muy positivamente a tu persona a tu vida a tu historia no, no porque a veces viste el tema de la pasividad o la quietud o el silencio o la distancia se ve como una connotación muy negativa y creo que eso también forma parte de la transformación a la cual estamos invitados todos porque si nosotros ya digamos elaboramos con este prejuicio estas experiencias y vivencias humanas que las ciudades han empequeñecido porque digamos la ciudad es un conglomerado de inventos nuestros nos ha sacado de un marco de crecimiento natural nos ha sacado también del desarrollo ante la naturaleza y desde nuestra naturaleza bueno si nosotros dejamos que esos prejuicios que son prefabricados y que nos han nos han quitado durante mucho tiempo la posibilidad de tocarlo más genuinamente nuestro se nos enquisten perdemos un montón de valores porque no nos olvidemos que acá a lo que vos te estás diciendo es volver al principio fundamento de nuestra persona y por sobre todas las cosas somos seres vivos que tenemos elementos constitutivos que nos unen también a otros tantos seres vivos y que también necesitan desarrollarse en este nuevo marco y volver al origen volver al principio de lo que somos sí y también está bueno lo que decías hace un rato de que tiene mala prensa esto del rato libre como como que todo lo que es ocioso es malo ah sos un vago y se puede aprovechar de muchas maneras desde no sé meditación hasta tratar de de reconectarse con uno mismo conocerse tratar de descubrir nuevos talentos nuevas nuevas cuestiones siempre y cuando tengas tus necesidades básicas cubiertas estamos hablando estamos dejando afuera a todos aquellos que tienen que sí o sí salir a laburar igual y que su vida no ha cambiado demasiado más que bueno estar más expuesto a un virus que otros que tienen la posibilidad de quedarse en su casa pero creo que también hubo un tiempo donde el ocio creativo dio nacimiento a los filósofos más importantes de la historia ¿no? entonces creo que tenemos que también saber valorar ese tiempo en el que se pueden crear muchísimas cosas muchísimas cosas tratar de verle lo positivo ¿no? a eso voy sí 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 perfectamente y como decís vos o sea siempre validando y también incluyendo de manera privilegiada porque hay que decirlo así a quien hoy tiene que salir a prestar un servicio a quien hoy tiene que salir a trabajar a quien hoy tiene que salir a mantener digamos la economía de su hogar por supuesto porque son las primeras personas a las cuales nosotros queremos acompañar respaldar y proteger desde el lugar donde nosotros hoy tenemos que construir solidaridad ¿no? sin desmerecer también el lugar que nos toca cada uno porque obviamente esto si no se transformaría en otra grieta en una grieta existencial que sería dolorosa y difícil de poder salvar claro entre mejores y peores ciudadanos quienes valen más y quienes valen menos tal cual exacto una buena conclusión para esta noche de martes sigan usando numeral tras noche poderosa si se quedan despiertos despiertas numeral tras noche poderosa este es el momento de la bendición de Alejandro Centurión para vos Marita Armaechea Mauricio Jacodo Magui Elizabeth Landa para cada una de ustedes para cada uno de nosotros para cada uno que forma parte de esta hermosa familia de este hermoso camino de este hermoso tránsito que estamos llevando adelante como comunidad en esperanza en vida en reflexión en compañía queremos también hacer presente todos los sueños y todas las necesidades que cada uno de nosotros vuelva a presentar en este reencuentro reencuentro de fraternidad reencuentro de amor reencuentro no de soledad sino de presencia que abrazo nos siga fortaleciendo siga sosteniendo este caminar y por sobre todas las cosas la transformación profunda de la cual somos todos parte y somos todos protagonistas y es la bendición de alejandro centurión esta noche de martes numeral trasnoche poderosa bueno chicos mañana volvemos mañana a las 10 de la noche volvemos hasta mañana como dios quiere como todos los días ya no sé ni como lo decía susana fue un día difícil fue un día difícil para vos ¿no? llovió mirá que a mí me gusta la lluvia pero mirá hablando de descubrir cosas nuevas en la cuarentena hoy no me gusto que llueva bueno me puso medio bajón pero ya mañana levantás mañana vengo con unas pilas la guitarra tenés que volver a buscar la guitarra de Lolo mañana volvemos en tu dale mañana volvemos con mucho gusto a seguir caminando este camino tan especial que estamos llevando adelante vos venís con mucho gusto y yo con mucho gusto querido ya estoy levantando para mañana chicos gracias por todo si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau hasta mañana como siempre gracias por quedarte hasta acá una y un minuto el regalo de hoy se llama el ciego y la lámpara cuando un ciego se despedía de su amigo este le dio una lámpara yo no preciso de la lámpara para mí claridad u oscuridad no tienen diferencia dijo el ciego cierto dijo su amigo pero si no la llevas tal vez otras personas tropiecen con vos de acuerdo contestó el ciego tras caminar un rato en la oscuridad el ciego tropezó con alguien uy gritó el ciego ahí gritó el otro no viste la lámpara preguntó enojado el ciego a lo que el otro respondió amigo tu lámpara está apagada la reflexión la reflexión la reflexión es que a veces como al ciego nos prestan una lámpara para que otros se sirvan de su luz caminamos creyendo firmemente que nuestra lámpara ilumina a los demás pero ni siquiera somos capaces de percibir si está encendida o está apagada vamos a dormir chau chicos chau chicas hasta mañana chau chau